Yo soy Carlos Flores, su anfitrión, gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir con nosotros en nuestro Facebook, interactuar con nosotros, darle me gusta y sugerirnos invitados. Para nuestros amigos que quieren ver nuestras entrevistas anteriores pueden visitar nuestro canal en YouTube, visitar nuestra página web elentrevistado.com, escucharnos en radio y vernos por este medio. Hoy con nosotros es un honor para nosotros tenerlo a Julio César Caballero. Julio César, ¿no te da un poco de molestia cuando esta situación de que, bueno, me han pasado el dato, el gobierno lanzó un dato, no, ahora voy a hacer otro censo? Estar en esas maniobras, como que los bolivianos todavía maduramos, ¿no? Es una pena que se haya politizado una herramienta técnica. Yo te decía en la entrevista, Carlos, que es una pena que sea el primer mandatario que esté en el entredicho, porque él salió como vocería principal. Tenía que hacerlo el INE, ¿no? Tenía que haber cedido el INE y haber cargado también con la responsabilidad técnica de todo este proceso. Desde ya, te lo digo también con toda honestidad, no existió, bueno, sí hubo una posición que fue la de la gobernación, pero no hubo un retruque técnico a la ministra Caro, ¿no? Cuando ella en un programa de televisión dijo públicamente, lo que yo quiero es que me refuten técnicamente cuáles son las inconsistencias del proceso censal. No la hubo. Escuché la argumentación de la gobernación de uno de sus directores, que fue bastante coherente, pero no fue reproducida por los medios de la forma en que debía haber sido, probablemente porque el lenguaje técnico no es accesible a las grandes masas. Pero las posiciones oficiales estuvieron más cargadas con consignas de tipo política que no tenían una fundamentación, o por lo menos no hicieron una fundamentación técnica adecuada, cuando sabemos que sí habían inconsistencias en el proceso censal. Desde ya, por ejemplo, el partir con una cartografía, con una cartografía que no fue validada del todo, cuando debió trabajarse en la cartografía de la nueva cartografía de la Bolivia del siglo XXI, cuando empezaron a haber denuncias respecto al tema de que quedaban muchos ciudadanos al margen, las denuncias de que los encuestadores no llegaban hasta los lugares, las denuncias de manipulación que hubo en ese momento, por ejemplo, que fue reconocida incluso por el propio presidente del Estado. El acarreo de gente. El acarreo de gente. Entonces, esas son causales para una revisión a fondo. Y no una revisión como la que está planteando las Naciones Unidas, o la que está planteando el Banco Mundial o el propio gobierno. Sino una auditoría técnica a profundidad, que me atrevería yo incluso a sugerir, de que esa auditoría alcance a toda la gestión del INE. Porque el responsable principal de todo este proceso es el director nacional del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, el señor director debe responder frente a los cuestionamientos que están habiendo, frente a la incomodidad que siente la población por el censo. Debiera responder ante esas inquietudes, más allá de que lo hagan otras vocerías que tienen una orientación política. ¿Hay una mano negra adentro? Es muy difícil decir si es mano negra o es una mano azul. Pero sí hay inconsistencias, sí hubo errores, sí hubo acarreos. Suficiente elementos de juicio para poner precisamente en duda estos resultados que están siendo refutados por varios departamentos. Fíjense, fíjate Jorge, perdón Carlos, que no hay solamente una posición de cuestionamiento a aquellas ciudades grandes o aquellos departamentos, sino también hay ciudades intermedias que se sienten preocupadísimos, los representantes de estas ciudades, por lo que está ocurriendo con sus habitantes. Aparentemente en Chile, no me quiero salir del tema, pero algo de relación le voy a encontrar. En Chile pasó lo mismo, creo que hay un censo que está siendo cuestionado por el pueblo chileno. ¿Qué pasa si allá se repite el censo? ¿Tú crees que influiría en Bolivia también? Porque los bolivianos somos influenciables. Bueno, yo creo que... Lo que pasa es que esto ya pasó a un plano político, lo que te decía Carlos. Es muy difícil que después de lo que dijo Evo Morales a la opinión pública, dé un paso atrás y revea el proceso. Porque ya hay una contaminación política de un proceso técnico. Bueno, es muy difícil. No es la primera vez que volvería sobre sus pasos. Ocurrió, por ejemplo, en el caso del TIPNIS. ¿Se acuerdan ustedes sobre la tangibilidad e intangibilidad? O intangibilidad. Bueno, pero en este caso no creo, porque es un tema de importancia política muy grande. Estamos muy cerca al 2014. Ya se está trabajando. Ya se ha disparado un calendario político muy marcado. Donde también ya va a empezar otra lucha, que va a ser la redistribución de los escaños. Entonces, esto es un proceso que trae etapas y ya el presidente cerró una. Vamos a ver si los departamentos afectados tienen la fuerza en las calles, lo que yo te decía, la posibilidad de que los migrantes, en el caso de Santa Cruz, sean los que tomen la palabra. Es decir, la protesta por el censo no debería tener acento camba. Debería tener acento nacional. ¿Esto las autoridades podrán asimilarlo en poco tiempo? ¿Sabes que los procesos de inclusión son largos? Son largos. Y son de ambas partes. ¿Vos a futuro no tendrías problemas en que un presidente del Comité Pro Santa Cruz sea un residente paseño, orureño, chaqueño? ¿Cuál es lo interesante de esto? El Comité Pro Santa Cruz tiene una representación institucional. Es decir, es una representación delegada. No es una representación directa, de democracia directa, a través del voto, como lo es, por ejemplo, la gobernación. Entonces, es una representación corporativa, es una representación delegada. Me imagino, lo que sí sé, lo que sí sé, es que hay directores del Comité Pro Santa Cruz que son hijos de migrantes. Hay indígenas dentro de la estructura del Comité Pro Santa Cruz. Conozco gente que es hijos de migrantes que están ahí y que han tomado su lugar. Yo creo que el Comité Pro Santa Cruz, de a poco, tiene que ir haciendo la inclusión de estos grupos que son la fuerza, la estructura, el basamento de una sociedad democrática y, repito, abierta y plural, Carlos. ¿Es bueno el chocolate con leche? El chocolate con leche, sí, claro que sí, es buenísimo. Yo por lo menos lo tomo. El buenavisteño o el chocolate veniano con buena leche es realmente bueno. ¿Y por qué nuestras relaciones sociales no se aceptan todavía? Bueno, lo que pasa es que... ¿A quién le cuesta más? ¿Al cruceño o al...? No, mira, más que al... Yo te contaba que es la cámara de que yo he trabajado casi cuatro años en La Paz. Yo le debo mucho a La Paz. Le tengo un cariño muy grande a la ciudad. Yo creo que es de ida y vuelta, fíjate. Porque uno debe reclamar a las élites de las ciudades o de los departamentos o a los dirigentes o a los líderes la inclusión, pero uno también tiene que buscarla, la inclusión. Uno tiene que luchar por su espacio. Y eso te ocurre no solamente en periodismo. A mí me ocurrió. Yo era director nacional de la red Unitele en La Paz. Y uno tiene que buscar su espacio. Nadie te regala un espacio. Eso en todas las sociedades del mundo. ¿Los migrantes acá están pasivos? Yo creo que los migrantes están callados en muchos casos. Cuando debieran alzar la voz por sus propios derechos. No solamente en el tema del censo, sino en los derechos de inclusión. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, que es una de las sociedades más plurales, se supone que son los paladines de la democracia, aún siguen luchando los ciudadanos afroamericanos por sus derechos, a pesar de tener un presidente afroamericano. También está ocurriendo lo mismo con otras colectividades como los latinos, los hispanos, que están luchando por... ¡Suscríbete al canal!